Noche de Halloween El profesor había ido con algunos alumnos de campamento y se arremolinaron alrededor del fuego disfrazados para contar historias de terror Frankenstein Dracula El hombre lobo Freddy Krueger Jason Art the Clown El profesor era el único que no iba disfrazado Halloween, qué tontería En España se celebra a todos los santos Honrar a tus muertos No reírte de ellos Pero ya se sabe Aquí copiamos todo lo malo Y vaya Tener que acompañar a los alumnos un día festivo Y el resto de los profesores de cervecitas Estos niños Solo quieren fiesta Solo quieren fiesta Nunca estudian No merecen esos disfraces Esos móviles ¿Para qué quieren un iPhone? Mejor se hubieran quedado en casa empollando Los veía reír y beber Está prohibido el alcohol pero Nunca me hacen caso Estoy harto de estos niños Tenía hambre Fue a la barbacoa Clavó el cuchillo en un filete poco hecho La sangre brotó del lugar donde lo había hundido Lo puso en el pan Se quedó mirando el reflejo de su cara en la plateada hoja del cuchillo De la que caían brillantes gotas vermejas Sonrió Y miró a los niños ¡Suscríbete al canal!